La melodía que cantaba El agua al caer por la cascada Pasaba el día y yo admiraba Boquiabierto la belleza de la naturaleza Los colores brillaban Encandilaban y me dejaban ciego La ceguera abría mi cabeza Y me hacía ver lo que con ojos no veo Yo quería encontrar La melodía que cantaba El agua al caer por la cascada Chau! 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 Gracias por ver el video.